Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la Ciudad de México en un restaurante que se llama Ophelia Botanero en un restaurante que está en Zéneca, en Colanco, pero más allá de eso, que ha sido una experiencia interesante lo maravilloso es que el día de hoy tenemos un tema sensacional, vamos a hablar de San Miguel de Allende que eso ya implica, como tú bien decías, una gran responsabilidad y claro, quién mejor para explicarnos la razón por la cual estamos aquí y lo que implica ser la presidenta del Consejo de Turismo de San Miguel de Allende ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Laura, todo receptivo ¿Qué tal, Pilar? Pues muy contentos, como dices, aquí en Ciudad de México venimos a presentar lo que es San Miguel Gastronómico, San Miguel Gourmet que son todos estos eventos que va a haber de aquí a diciembre donde todos los hoteles con sus chefs están preparando eventos que van a ser algunos temáticos, como es el Día de Muertos, con la cena negra en Matilda el 15 de septiembre, en el Hotel Roswood, el Thanksgiving, que por la comunidad americana que hay en San Miguel, también es una fecha muy importante y que se festeja y que hay cenas, por ejemplo, en Casa Blanca 7, el nuevo restaurante que va a abrir Vicente Torres, en el 1218, que es un chef que está regresando a San Miguel ya había trabajado en San Miguel y está regresando a San Miguel entonces lo estamos esperando con muchísimo gusto ahí en 1218, que creo que va a ser otro de los infaltables de San Miguel y también este evento que se llama, que hace la Fundación No Born este evento va a estar increíble porque es único en su género es un evento con muchos secretos, el lugar es secreto, el menú es secreto son cinco chefs de San Miguel que se van a estar presentando en Silvestre Wild y es nada más para 150 personas, entonces yo creo que va a ser uno de los eventos que van a ser más sonados en esta temporada Totalmente, yo creo que se ha puesto de moda y quizás sea un factor necesario el sorprendernos, el no perder esa capacidad este tema de hacer eventos secretos en un lugar secreto, menú secreto, en fin y algo que me llamó mucho la atención es que la persona responsable de hacernos o darnos toda esta información nos comentaba que va a haber una preventa esta preventa es ya prácticamente, ¿no? esta preventa sí es, es en la página de internet del evento repito, se llama Silvestre Wild, que es el 12 de agosto tú entras a la página, entras en una lista las personas que se inscriban ahí van a tener prioridad para la compra de los boletos de esos boletos de esas cenas exacto, que como decías va a ser el 10 de agosto salen a la venta, estas personas van a tener prioridad para la compra de sus boletos y luego ya saldrán al público en general y de alguna manera lo que llama mucho la atención es que al final unos 150 lugares son muy pocos lugares realmente así que creo que con el nivel de gastronomía que actualmente tienen de chef, de hoteles vale la pena pero además a mí San Miguel me gusta y yo creo que también por eso se ha proyectado como uno de los mejores lugares del mundo porque es como una fusión, ¿no? son respetuosos de sus raíces en esta parte incluso un poco religiosa me ha tocado la fiesta de San Miguel ahí y a la vez te encuentras con este otro turismo que se ha quedado que es el turismo extranjero y yo me acuerdo que el año pasado me tocó dar una cena ahí y todo el restaurante que era un restaurante pequeño en este caso todo el restaurante eran americanos entonces es como un lugar mágico en ese sentido creo que es muy muy interesante pero además tú nos habías platicado sobre un tema que creo que es bien importante que la gente observe porque favorece a todo el turismo y yo diría no turismo porque hay una presencia importante de viñedos de producción de buenos vinos de proyectos inmobiliarios que incluyen viñedos y por tanto vino y que de hecho pues hay un interés muy grande de promover la vitivinicultura guanajuatense si nosotros ahorita justamente estamos iniciando la época de las vendimias la primera vendimia fue el fin de semana pasado en el viñedo de San José la Vista de aquí vamos a tener vendimias hasta septiembre de los viñedos más importantes que hay en San Miguel está San Lucas vamos a tener una vendimia LGBT que yo la verdad no tengo idea que haya en otra parte del mundo una vendimia de estas que van a ser en los viñedos Toyán me parece que es algo extraordinario que también se den estas vendimias temáticas también vamos a tener una vendimia en dos búhos ya hay siete viñedos produciendo en San Miguel de Allende más todos los que están en el estado porque nosotros colindamos con Dolores Hidalgo donde uno está el viñedo más grande que es cuna de tierra el primero fue el pionero el primero que empezó a producir el que hace la vendimia más grande y bonita y bonita que es el 31 de agosto entonces la verdad ahorita estamos de fiesta en los viñedos aparte es la época más hermosa de los viñedos cuando están repletos cuando hay toda esta actividad alrededor de ellos pero también la Secretaría de Turismo del Estado con la Secretaría Teresa Matamoros que es una amante también de todo este de todo este enoturismo y toda esta vitivinicultura ya lanzaron las rutas del vino entonces tú ya puedes a través de una ruta seguir en los viñedos durante un día te dan la ruta que debes de seguir para conocer dos, tres, cuatro viñedos en un día cada viñedo tiene su propia gastronomía y su propia personalidad inclusive No, su propia personalidad y su arquitectura porque de veras que también es otra cuestión que va muy pegada con los viñedos cada vinícola, sus cuartos de barricas todo es muy diferente y cada uno más hermoso que el otro Y en el Estado además de lo que tú mencionabas en el caso de Cuna de Tierra es el segundo lugar donde existe el segundo museo del vino el primero se crea en la ruta de Baja California Norte y este es el segundo entonces creo que hay mucho que ver y pues además yo quiero que nos hables de este libro Este es un libro nuevo que acabamos de sacar sobre San Miguel de Allende se llama San Miguel de Allende Encuentro y Encanto Este libro habla sobre la actualidad de San Miguel habla sobre el San Miguel actual vas a encontrar un poco de historia en esta ocasión hablamos de tres personajes que han sido pilares de la historia de San Miguel de Allende que es Stirli Dickinson que era un americano que llegó artista, amante del arte Concio de Pomar que es un peruano que también radicó en San Miguel de Allende un intelectual y Mojica que fue este cantante de ópera mexicano y estas tres figuras fueron fundamentales para que el San Miguel que existe ahora y también vas a encontrar todo lo nuevo en hoteles, en restaurantes, en compras y le hacemos un pequeño homenaje también a los personajes de San Miguel la gente que ha hecho también actualmente que San Miguel sea lo que es Completamente de acuerdo o sea que es una lectura obligada además de ser un libro de amplio formato y por lo tanto que se vuelve de colección Sí, porque aquí nada más déjame decirte que tenemos a dos grandes fotógrafos que es Ignacio Urquiza y Jorge Silva ambos grandes amigos los dos son extraordinarios fotógrafos todas las fotografías ellos la hicieron entonces también es un libro muy bello Claro, totalmente de acuerdo creo que por eso ya vale la pena más toda la información que implica para tener un mejor conocimiento y si bien San Miguel de Allende ha sido reconocido como la ciudad más bonita de México que ha trascendido entonces fronteras también yo quisiera hacer énfasis en que uno va a San Miguel y puede encontrar los mejores hoteles la mejor gastronomía el mejor servicio no pierden sus raíces en general la mayoría de los chefs siempre buscan en todo caso hacer fusiones si es cocina italiana bueno pues con una raíz mexicana etcétera es decir respetuosos de los ingredientes pero si bien podemos hablar de esa gran calidad de servicio y de turismo está abierta las puertas para todos porque también tiene pequeños lugares pequeños hostales donde cualquiera puede ir para lo que nos gusta mucho de conocer pueblear ir al mercado etcétera entonces creo que las puertas de San Miguel de Allende son enormes si no como dices en la hotelería tenemos hoteles desde el gran lujo reconocidos mundialmente ahorita por Travel a Leisure dentro de los 5 primeros hoteles en México 3 son de San Miguel el número 1 de San Miguel que es el Hotel Matilda el Hotel Belmont y el Hotel Roswood pero también tenemos esa pequeña hotelería que realmente fue la base para que detonara todo que son estas casas que eran de familias que se convirtieron en estos pequeños hoteles que tienen mucho encanto muchos de ellas casas históricas entonces te puedes encontrar hotelitos de 3 habitaciones manejado por la familia de una manera muy personalizada y te puedes encontrar todas estas grandes cadenas de hoteles y una cosa más antes de despedirnos porque creo que es algo que particularmente me llama la atención y me encanta en San Miguel hay mucha cultura hay muchas galerías es un lugar donde definitivamente siempre hay que ir porque lo mismo si ustedes quieren ir a un turismo gastronómico lo hay si quieren ir a esta parte de cultura la hay si quieren ir a parte de tradición la hay así que yo creo que la invitación está abierta si claro aparte este año somos la capital americana de la cultura entonces hay muchos eventos alrededor de la cultura y esto que decíamos de los americanos que llegan de las gentes de todo México que llegan a radicar es precisamente por las tradiciones de San Miguel San Miguel tenemos tradiciones que datan de los 1600 1500 entonces hay que vivirlas hay que estar ahí y los invitamos porque justamente en esta temporada es cuando viene toda la parte más tradicional de San Miguel que es el 15 de septiembre fuimos la cuna de la independencia junto con Dolores Hidalgo así es y posteriormente la fiesta de la alborada que es una de las fiestas más tradicionales y más hermosas de San Miguel y a donde podría la gente encontrar toda esta información tenemos una página en el consejo que es visitsanmiguel.com ustedes van a encontrar toda la información toda donde pueden comprar los boletos de los eventos que fiestas vienen claro cuál es todo cómo se pueden mover dentro de San Miguel entonces visitsanmiguel.com perfecto pues muchísimas gracias gracias a ti gracias a todos ustedes nos vemos en San Miguel chau